Muy bien, vamos a trabajar ahora la mano izquierda de la pieza canto árabe. Esta pieza tiene cuatro sistemas, cada sistema tiene cuatro compases. En esta pieza, el compás número uno y número dos, se va a repetir mucho una misma combinación de teclas y de digitación, la cual será Mi y Mi. Como pueden observar, la cámara la he enfocado precisamente pensando en esto, un teclado de cinco octavas estándar en la tecla más baja de Mi, con dedo meñique.